Queridos, ¿cómo andan? Bueno, hoy Jack desde Florida, Estados Unidos, nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿cómo puedo hacer para tener un contorno al 100% de opacidad mientras que su relleno no? Veamos, a él se le presenta esa pregunta cuando, por ejemplo, viene seleccionando acá la parte de la planta de propiedades y aquí baja la opacidad y ve que le baja la totalidad, obviamente, para tanto el relleno como para el contorno, que sería lo normal. Ahora, si él quiere solamente o está pidiendo el relleno, lo que tiene que hacer es con el objeto seleccionado venir al menú ventana, apariencia y luego acá va a poder trabajar en forma individual uno u otro. Veamos, acá tengo el relleno, lo marco y directamente voy acá a la opacidad y ya lo puedo bajar. Entonces voy a tener solamente el relleno con su, en este caso, 46% y el contorno en su 100%. Desde ya, si querés bajar solamente el contorno, tenés que venir a la parte del trazo, ¿ok? Espero ya que haberte ayudado, cualquier cosa vos y el resto, en los comentarios me dejan las consultas que van a ser respondidas rápidamente como esta, ¿sí? Sin perder tiempo. Les mando un cariño, por favor el like, por favor la suscripción y por favor un besito en los comentarios también. Chau chicos, hasta luego.